¡Pum! ¡Ehm! ¿Dónde estás? ¡En la esquina! ¡En la esquina! ¡En la esquina! ¡Gordo! ¡Me voy a hacer, me voy a hacer ahí! ¡Ahí! ¡En el humo! ¡Cúbrelo! ¡Cúbrelo! ¡Está en el humo! ¡En ruinas! ¡En la esquina! ¡Qué guay! ¡Holy fucking fuck! ¡Se pica! ¡Se pica conmigo el cabrón! ¡Lobo! ¡Te veo a ti y digo, no puede ser! ¡Me está haciendo sombra!